La única señal de fortaleza de corto plazo la tenemos en el hecho de que el título consiguiera días atrás recuperar con relativa facilidad la zona de resistencia ante soporte que presentaban los 4 euros, alejando así el peligro de que el precio pudiera estar dando forma a un típico pullback. En cualquier caso, lo que está claro es que el título se encuentra en fase de reacción, o lo que es lo mismo sigue en fase correctiva, a la vista de los máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses. Este movimiento, además, se encuentra encajado dentro de un impecable canal bajista. Hoy el subyacente ha despertado con un importante hueco bajista los 4,10,70 euros, referencia que podría pasar a actuar como resistencia en el muy corto plazo.